Marino Zapete anuncia de manera sorpresiva que va a dejar su labor como, digamos, comunicador en YouTube. Ya él se había ido de los canales convencionales, entró a YouTube y de entrada debo decir que le tengo envidia. Le tengo envidia porque ya Marino Zapete va a descansar de este fuete diario que no es un cachú. Eso de que supuestamente usted puede ganarse la vida en YouTube de hobby, eso es totalmente falso. Para usted tener éxito en este asunto, usted tiene que dedicarse, ya sea con un video a la semana, ya sea con videos diarios. El punto es que lo haga bien. Esto conlleva un sacrificio y le tengo envidia porque ya él soltó literalmente este trajín. Y yo voy a apostar a que Marino Zapete no va a ser como Ricardo Nieves, que ya se ha retirado tres veces de los medios. Tres veces. Habrá cogido tres piques con Antonio Espallá, yo no sé, pero tres veces le he contado. Yo asumo que lo de Marino es definitivo. Aún así, tenemos que hacerle la reflexión. Y tenemos que hacerle dicha reflexión porque Marino Zapete, lo quiera él o no, se convirtió en su momento en un elemento de poder en el sentido de que sus comentarios no solían pasar desapercibidos, sus denuncias, en fin, y ha estado gravitando en el entorno durante un tiempo considerable. A mí, en particular, su tipo de periodismo no era, digamos, el tipo de comunicación que yo suelo seguir. Me he percatado de que él tiende a hacer conflicto con sus jefes. Lo hizo con Luis García, lo hizo con su amigo Fernando Hasbún, con otros, en fin, y que se autoproclama como el ónfalo regente de la moral en República Dominicana. Pero precisamente ese ónfalo de regente de la moral en Quisqueya hoy nos sorprende diciendo que se retira. Y aunque envidio que se vaya a descansar, yo me digo, caramba, qué casualidad que Marino Zapete se retira de la comunicación en YouTube, y esto es muy importante, se retira de YouTube. Ahí a él nadie lo está presionando. Ojo con eso. En YouTube nadie puede ir a hacerle presión a los dueños, a Larry Page y Sergey Brin, para que saquen del aire a Marino Zapete. Él decide retirarse. Pero yo me permito dudar de la presión oficial de Marino, que es un asunto ya personal. Bueno, sí, puede ser personal. Puede ser personal en el sentido de que ya Marino Zapete tenía su palabra comprometida con este gobierno. Y una cosa son los funcionarios y otra cosa es el presidente. Pero muchos escándalos se han dado y otros escándalos están por venir. Y digo por venir porque si yo lo sé con toda seguridad, Marino Zapete lo sabe y ha optado por no hablar de ellos. ¿Qué tan difícil le puede ser a Marino Zapete que después de que describe a Luis Abinader como un hombre íntegro y serio, cosa que nadie duda, pero de repente se encuentra con que en su gobierno se dan escándalos y hay otros tantos que están por venir, por llegar. Eso hace quedar o haría quedar a Luis Abinader como un incompetente, como una persona que no supo elegir a su cuerpo de ministros. Y aunque sea serio y honesto, la mala elección de funcionarios, conclusión a la que se llega tras ver un escándalo que viene, otro que va, etc. No hay forma en la cual él quede bien parado. Yo veo aquí la posibilidad, la gran posibilidad de que simplemente Marino Zapete, que tiende a ser tan quiquilloso con su propia palabra, se haya visto obligado a salir momentáneamente de los medios durante un tiempo en lo que un buen dominicano baja la marea. No creo que esta decisión que él tomó obedezca a un asunto estrictamente personal, de que se va a descansar, etc. No, no, no. Esta decisión es también política. Oigan bien, esta decisión de Marino Zapete es también política. Porque Marino Zapete no quiere meterle el pico a los escándalos que se desarrollan, que se dan en el gobierno del hombre que él salió a defender. Del hombre que él dijo que no es un chulo, comparándolo con Danilo Medina. Y todos sabemos por qué Marino Zapete dijo, este no es un chulo. Vamos a dejar esa parte ahí. Señores, lo que estoy viendo aquí es que Marino Zapete se vio obligado a parar porque no quiere tener que estar constantemente hablando de los temas de corrupción de este gobierno. Y menos ahora que él sabe en su foro interno que la razón por la cual le están variando las medidas de corrupción a toda la gente que inicialmente él celebró, se debe no a un asunto de influencia, sino a que simplemente hay un asunto jurídico que no se puede quebrantar. Dieciocho meses no ha evolucionado el asunto. Bueno, a esa gente hay que mandarla para su casa. Y por más confianza que se tenga en Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos no pueden estar por encima de la ley. Todos esos temas han llevado a Marino Zapete a concluir que lo mejor para él, lo mejor para él dentro de corrupción de su gobierno, cuando digo su gobierno, no me refiero a un Marino Zapete perremeísta, no. No, me refiero a Marino Zapete que contribuyó a que el PLD saliera del poder. Me refiero al Marino Zapete que dijo, Luis Abinader es un hombre serio, honesto y no es un chulo como el otro. A eso me refiero. Entonces, se seguirán cayendo los casos. Y por ahí viene ya la inevitable salida del ex procurador Jan Alain. Marino Zapete, en mi lectura psicológica del asunto, le anda corriendo a todo eso, le anda sacando el cuerpo a todos esos temas. Él quiere evitarse ese trago amargo, ese mal sabor de vida, de tener que pararse un día en diciembre o enero a decir, bueno, ahí ustedes ven, los jueces liberaron o le cambiaron la medida, como habla él, a Jan Alain, él no quiere verse con eso porque él sabe que esa decisión no obedece a corrupción. Además, no se puede decir tal cosa porque si se habla de intervenir en la justicia, se supone que eso lo hacía el PLD. Y que ahora, en el gobierno del PRM no existe tal cosa. Por lo tanto, decir que desde la oposición se puede hacer que un juez tome una decisión que por demás afecta políticamente a un gobierno, él sabe perfectamente que eso es casi imposible en República Dominicana. Porque también los jueces se manejan con el poder. Pero hay un tema, hay un problema. El tema de los 18 meses. Marino Zapete no quiere tener que estar hablando de esos tópicos. Él prefiere hacer silencio. Y evidentemente, ese silencio no puede hacerlo estando en el aire. Porque sería evidente entonces que está tocando tal tema y tal no. Entonces, por eso es, como lo veo yo, un servidor, que Marino Zapete decide marcharse de los medios. Así como aquí no existe un presidente que se resista a la reelección, tampoco existe eso del comunicador que en un momento decente o bueno de su carrera, de repente se retira. Eso no existe en República Dominicana. Marino Zapete tomó la decisión de cesar su labor como comunicador porque no quiere estar en el medio con todo lo que se está hablando y todo lo que está por venir y a eso agréguenle la salida en libertad pronto. Coming soon, diciembre o enero, del ex procurador Jan Alain Rodríguez. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos, la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. Ricardo Nieves, de manera sorpresiva, diríamos, sale a hablar del tema Roberto Fulgar. Me parece sumamente interesante que cada vez que Julio Martínez Pozo sale dando una versión de algo, Ricardo Nieves sale con la versión opuesta. Pero también Ricardo Nieves refuta así al expresidente de la Cámara de Cuentas en Máximo Castillo, que fue quien puso el tema en el tapete a través de la plataforma de José Peguero. Hay que decir las cosas como son. Entonces, él habla de que al exministro se le está haciendo un proceso de salud complicado. Habla al igual que el hermano del exministro de una operación que no salió muy bien que digamos. Y él insinúa, aunque él dice, no sé, pudiera ser un asunto de una masa tumoral, pudiera ser un cáncer, etc. Ricardo Nieves se atreve a ir un poco más allá con este tema. Ahora, deja bien parado a la familia Fulgar que Ricardo Nieves salga a hablar de eso y le dé el espaldarazo a la versión oficial, que es la versión de la familia. Pero a su vez, Ricardo Nieves, y ese es el aspecto que quiero analizar, oigan bien, Ricardo Nieves de manera inteligente se desmarca al mismo tiempo de la versión oficial, diciendo si hay un proceso de investigación, si él está hablando, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, separado de, pero él está ya por temas de salud. Y al hacer eso, esa maniobra, digamos, una maniobra discursiva, pues ya él le da el espaldarazo a la familia, versión en la cual él cree, pero con lo otro él se cuida, por si acaso. Pero ese 1%, ese 3%, porque fulano, que es amigo de Fulgar, que es familiar de él, me dijo a mi tal cosa, yo creo en él. Pero si existiese un 1% de que lo otro sea cierto, déjame decir esto. Y ahí dice él, si existe un proceso de investigación, si él está hablando, eso es otra cosa. Pero él fue allá por temas de salud. Simple. Pero, ya vean ustedes, si este tema es poca cosa o no. Todo el mundo hablando de esto, por lo que dije, es un tema delicado. Porque si esto es cierto, y lo reitero, entonces el gobierno norteamericano tiene con que doblegarle el pulso a Luis Abinader con el tema migratorio. Mi deseo, mi deseo es que esto no sea cierto. Porque no quiero ver un escenario en el cual Estados Unidos pueda, digamos, influenciar de manera tajante sobre la política migratoria de República Dominicana. No quiero ni siquiera soñar ese escenario. Y sobre ese tema vamos a hablar algo muy importante. Así que esté atento a los contenidos de estas plataformas. Este es el otro canal de Naudis Santos. Recuerden que tenemos Terradal 3.0. Que tenemos Dónde Se Cae el Show. Que tenemos Impolíticamente Correcto. Que tenemos el programa de radio. Mientras tanto, radio con Angelo Moreno, Mario Herrera. Estén atentos porque voy a decir algo sumamente delicado sobre este asunto migratorio y algunos giros que se han estado dando en las últimas horas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!